Tu boca lleva un rojo descomunal, tu pelo tiene una mañana fatal, tus piernas son un milagro por dos y tu cintura el panfleto de algún dios. Tu espalda puede ser un buen tobogán, tus manos hunden a cualquier capitán, tus huesos no usan caparazón y tu mirada no baila cualquier son. Tu nariz tiene caprichos, que mejor no contar, de tu lengua ya está todo dicho. En canciones mejores que estas. Ah, voy abollado entre tus uñas, musas, cuando me usas, cuando me susas, cuando te da por bailar. Ah, digo tu nombre y digo mil canciones, voy arrancándome tus aguijones y me volvés a tirar. Tus labios dicen que prefieren callar, tu ombligo lleva hasta el peor lupanal. Tu oído afirma que soy mal cantor y tu destino me acusa de impostor. Por tus dientes hay delitos que mejor no aclarar. De tu sexo ya está todo escrito en poesías con mejor prensa. Ah, voy abollado entre tus uñas, musas, cuando me usas, cuando me susas, cuando te da por bailar. Ah, digo tu nombre y digo mil canciones, voy arrancándome tus aguijones y me volvés a tirar. Ah, voy abollado entre tus uñas, musas, cuando me usas, cuando me usas, cuando me usas, cuando me desusas, cuando te da por bailar. Ah, digo tu nombre y digo mil canciones, voy arrancándome tus aguijones y me volvés a tirar. Muchas gracias, buenas noches.